... Bueno, vámonos, hijos. Todos por igual, valientes. Al cielo. ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Caminando, eh! ¡Fuera, fuera, fuera! A ver, cuando me estás borrilla, es intención, pero no mandar kilos para arriba, ¿vale? Dos kilos, luego. ¡Atención! ¡Escuchame! ¡Aste! ¡Pero venga, hombre! ¡Fuelo! ¡Un poquito! ¡Fuelo! ¡Gracias! ¡Yup! ¡También, adelante, a la derecha el hombre! ¡Fuelo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.